En France 24 es hora de hablar de los temas ambientales y para eso contamos con Marina Colorado, periodista experta en este tipo de temáticas. Marina, bienvenida y esta semana vamos a hablar de una misión de la Agencia Espacial Europea dedicada a ser un mapa de la contaminación de la atmósfera. Sí, además hace unos días salieron a la luz los primeros resultados del satélite Copernicus Sentinel-5P que la Agencia Espacial Europea lanzó el 13 de octubre. Es el primer satélite dedicado a la vigilancia de nuestra atmósfera. Su primera misión era hacer un mapa de la cantidad de monóxido de carbono existente precisamente en la atmósfera. Este gas es altamente tóxico y se produce por la combustión deficiente de sustancias como el gas, la gasolina, el carbón o la madera. El rango de estudio de este satélite abarca los 2.600 kilómetros y cada 24 horas hace un recorrido de todo el planeta en busca de diferentes sustancias que afectan el aire que respiramos y que por lo tanto tienen un efecto nocivo sobre nuestra salud y la de nuestro planeta. Entre estas sustancias están por ejemplo el gas metano, el formaldehido, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o el ozono. Marina, cuéntenos cuáles fueron los primeros resultados de este estudio. Pues desafortunadamente Sudamérica, África y Asia salen bastante mal parados en estos primeros resultados. Podemos ver en esta animación cómo existe una gran cantidad de monóxido de carbono sobre India, China, mucha parte del África ecuatorial y también sobre Brasil. También otro de los componentes que analizó este satélite es el dióxido de nitrógeno, uno de los principales contaminantes en núcleos urbanos. En este mapa podemos ver cómo las concentraciones son mayores sobre todo al norte de Italia, esos son los puntos en rojo, al oeste de Alemania y también en el centro de España. Este contaminante es uno de los más comunes como dijimos en núcleos urbanos y es de color marrón rojizo. Es la capa de contaminación que solemos ver cuando miramos una ciudad desde la distancia y es lo que comúnmente llamamos smog. Otro de los componentes que este satélite captó son imágenes de la concentración del dióxido de azufre provenientes de la erupción del volcán Agung, como hemos estado viendo en las noticias en France 24, que ha estado activo en Indonesia-Bali desde el 27 de noviembre. Toda esta información podrá ser utilizada para predecir niveles de contaminación y por lo tanto medir la calidad del aire de nuestras ciudades, también para implementar políticas medioambientales que ayuden a combatir y mitigar los efectos de esta polución atmosférica y también para ello implementar políticas que nos ayuden a respirar un aire más limpio. Pues justamente, Marina, esos resultados salieron justo antes de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llevó a cabo en Kenia, la capital de Nairobi, en África, y que precisamente se centraba en combatir la contaminación. Sí, según datos de la ONU, cada año en el mundo mueren entre 7 y 8 millones de personas de forma prematura, debido a la mala calidad del aire. En el siguiente mapa podemos ver algunas cifras de la cantidad de personas que mueren al año. Podemos ver el sudeste de Asia, 3,3 millones de personas mueren al año de forma prematura por la mala calidad del aire. En África, 600.000, en Europa unas 99.000, Mediterráneo Oriental 200.000 y en América 81.000. También la calidad del aire en espacios cerrados hace que mucha gente muera de manera prematura por respiraciones infecciosas de las vías respiratorias. Y también de estas muertes también están atribuidas a la contaminación del aire exterior. También podemos ver que en el sudeste asiático es donde la mayoría de las personas muere por esta mala calidad del aire. El 88% de estas muertes sucede en países de ingresos bajos o medios, desafortunadamente. Marina, pero en la asamblea de la que hablamos no se habló únicamente de contaminación del aire, sino también de otros tipos de contaminación. Se habló de la contaminación que pueden sufrir las personas a causa de agentes químicos como el plomo o el mercurio, que por ejemplo están presentes en muchos tipos de pintura que aún se utilizan hoy en día. También se habló de la contaminación de los mares a causa de los plásticos, de la contaminación de la tierra por la utilización de agroquímicos y pesticidas y también por la sobreexplotación de los recursos tanto del mar como de la tierra. Durante tres días se discutieron posibles medidas a tomar por las naciones para limitar la polución y por primera vez se publicó una declaración por la que los países se comprometen a hacer esfuerzos necesarios para prevenir, mitigar y manejar la contaminación. Esta declaración incluye medidas para ampliar la investigación y el desarrollo de acciones a medida para cada problema. También buscar incentivos fiscales para ideas y negocios que promuevan soluciones positivas y también medidas para endurecer las leyes contra la contaminación. Por ejemplo, en Sri Lanka se ha coprometido a prohibir los productos plásticos de un solo uso a partir de enero del 2018 como parte de la campaña Mares Limpios. Colombia, Hungría, Singapur o Mongolia se han unido a la campaña Respira la Vida para reducir los niveles de contaminación en el aire a niveles seguros en sus ciudades antes del 2030. Marina, y además entregar unos premios muy importantes. ¿Son los premios e iniciativas que promueven el cuidado ambiental? Bueno, son los premios medioambientales más importantes de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Entre los ganadores al premio Campeones de la Tierra, así se llama, está la presidenta chilena Michelle Bachelet por sus políticas medioambientales. Una de ellas, la ampliación de zonas marinas protegidas y otra, el aumento de producción de energía renovable, que en ese país ya alcanza el 17% del total de la energía que produce Chile. Pues muy completa esta crónica ambiental, Marina, vamos a cuidar el medioambiente y ustedes también pueden ver esta información en nuestra página web www.france24.com.